¿Tienes 12 años con este proyecto? Hoy estoy con un gran amigo mío de aquí de Zapotlanejo, un talentosísimo joven que desde hace muchos años se dedica a una tarea bien difícil que es la de escribir libros. Se llama Francisco Rodríguez Arana, de Zapotlanejo, Jalisco, y eres escritor. Soy escritor, sí. ¿12 años con este proyecto? 12 años. Un libro que se llama La leyenda de antaño. ¿Ya expusiste en la FIL? Se expuso en la FIL, aunque no fue abierto, pero ya estuvo ahí el libro. A ver, tres cosas muy extrañas aquí. Me remonté hace muchos años al tema de este señor tan famoso que hoy es Guillermo del Toro. ¿De dónde sacas tantas hierbas para escribirlas aquí? No, la verdad no es que busco sacarlas, es simplemente... Desde niño creo que he tenido buena imaginación. Siempre me gustaba jugar a dragones, al estilo la edad medieval, con las espadas. Entonces, como que siempre se me quedó desde niño esa semillita y empezaron a surgir las ideas, yo creo que ya de forma natural. ¿Este de qué trata? Este trata de una princesa que tiene que aceptar su destino, que dé a luz a su hijo y que sea ese hijo el que supere al mal, digamos al mal, lo que se llama aquí. ¿Es una lucha entre el bien y el mal? Es la lucha entre el bien y el mal, como en todos lados. ¿En el contexto medieval, me comentabas? En un contexto medieval, al momento de que alguien quiera leer el libro, no estoy hablando de antes de Cristo, después de Cristo, no existe eso. Y la historia que tiene que pasar ahí. ¿Cuántos son los personajes principales que integran esta historia? El principal es uno, en este libro es a Dariel, la princesa. La princesa. Y hay algunos personajes secundarios. Mi idea es que todos los hombres, lo que nos distingue es que tenemos la libertad de poder elegir, que tenemos voluntad, que podemos hacer las cosas sin que nos obliguen. ¿El anciano y la mujer representan el bien y quién representa el mal? Kirtenebre. No, si les digo, saben que hay unos pinches nombrecitos. Kirtenebre. Kirtenebre, que significa... Kirtenebre, lo saqué del griego y latín, que Kiri significa señor, tenebre, de las tinieblas. Señor de las tinieblas. ¿Es el que está representado por el dragón? Es el que está representado por el dragón. Oye, ¿de dónde sacaste tantos nombres, Paco? Pues la verdad... Tengo muchos nombres raros, pero mi nombre siempre busco que estén basados en algo. O sea, que tengan un significado. Que tengan un significado, o si no tienen un significado, que tengan una corriente de acuerdo, digamos, a la nación donde están, o al reino más bien, donde están viviendo. ¿En qué termina este libro? Leanlo. A ver, ¿se los platicamos? Leanlo, no, que lo lean. Mejor hay que promocionarlo, ¿verdad? Mejor que lo lean. ¿Tú lo estás vendiendo este libro, Paco? Yo lo estoy vendiendo por mi cuenta. No vivo de esto. Pero me gustaría vivir algún día de esto. Es mi pasión. Jóvenes como tú que deberían ser apoyados. Te voy a decir, tristemente, o sea, se me salen las lágrimas. No, pero no vayas a llorar aquí, que es un programa alegre. Pero, o sea, siempre se ha dado así como que ya se iba a dar. Y se te cae. Y se me cae. Y no tengo ninguna duda de que estoy ante un... A un genio. A un genio en gestación. Esperemos que... Lo más importante es que la vida no te derrumbe. Que la vida no te doble. Que sigas poniendo tanto con el apoyo de tu señora, de tus papás, porque esto lleva tiempo. No solamente que me apoyen a mí leyendo el libro, sino que apoyen a todos aquellos que sepan que tienen talento. Si alguien se me acerca a mí, yo la verdad siempre intento apoyarle en lo que pueda. Porque el talento pueden hacer en cualquier momento, a cualquier edad, puede surgir ese talento que ya tiene la persona. Y hay que darle el apoyo. Entonces, la manera, digamos, de contactarme a mí, de poderme ayudar ahorita es leyendo mi libro. O por las redes sociales, a mi nombre, Francisco Rodríguez Arana. Muchas gracias. Gracias igualmente. Gracias. 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 Gracias.